Muy buenos días, bienvenidos un día más a su segmento por una buena vida, espero estén disfrutando del programa de día a la mañana, siempre lo hacemos con mucho cariño y para transmitirle esa energía positiva para que usted pueda continuar este día con la mejor actitud. Una pregunta que me hacen frecuentemente es el yoga sirve realmente para bajar de peso, uno logra quemar calorías, logra bajar de peso con el yoga y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el yoga estimula los órganos internos y de esa manera libera todas las toxinas, todo lo que el cuerpo no necesita y además las posturas de aportar flexibilidad también trabajan el cuerpo interiormente. ¿Y qué mejor manera de empezar? Nuestra práctica que con un lunge bajo. Vamos a colocar las rodillas sobre el suelo, llevamos nuestro pie hacia adelante, nos apoyamos con las rodillas sobre una alfombra, sobre una toalla, lo que tengamos a la mano y que no nos lastime la rodilla al suelo. Con las manos empujamos la rodilla hacia el frente, llevando las manos hacia la cintura. De esta manera si observan estamos alargando el cuerpo desde la rodilla hasta el hombro y de esta forma nuestro abdomen que se mantiene sin mayor actividad, ahora está activo y llenándose de oxígeno y energía positiva. Así que de esta forma, aunque nos parezca que sudamos y que no trabajamos mucho, pero sí estamos haciendo un gran trabajo interno para nuestro cuerpo. Muy bien. Nos apoyamos sobre la punta del pie, elevamos la rodilla y mantenemos la postura. Tres respiraciones más, en calma, con paz y mucha paciencia. Seguimos fortaleciendo nuestras piernas, seguimos activos los muslos, los glúteos. Y listo. Bajamos la rodilla, bajamos las manos y cambiamos de pierna. Lo mismo. Nos apoyamos primero sobre la rodilla, empujamos con las manos la otra rodilla hacia adelante y respirando profundo. De esta manera, aunque parezca que no estamos sudando, pero estamos trabajando internamente y eso es más beneficioso para el cuerpo. ¿Qué es la acumulación de grasa en el cuerpo? La tensión y el estrés que manejamos. ¿Qué nos ayuda el yoga? A tener paz y control en toda situación. De esta manera, ayudamos a nuestro organismo a eliminar todo lo que no necesita. Nos apoyamos, elevamos la rodilla. Las piernas están fuertes, inhalando y exhalando por la nariz. Siempre manteniendo una sonrisa y la calma con nuestra respiración consciente por la nariz al inhalar y por la nariz al exhalar. ¿Muy bien? Eso es todo. Nos quedamos con nuestras piernas bastante fuertes, bastante activas, con nuestro cuerpo lleno de energía y esperando que este segmento les haya gustado, que lo puedan poner en práctica y me puedan acompañar mañana. Que tengan muy feliz día. Namaste.